Iniciar SPS, todos los programas, buscar IBM SPS estadística, IBM SPS estadística 22, esperar que cargue el programa, sale el archivo de presentación, está cargando, cancelar, vamos a realizar una descripción breve del menú del SPS. En primer lugar, tenemos archivo, donde se pueden abrir datos, sintaxis, resultados y scripts. En segundo lugar, tenemos editar, donde uno puede insertar variables, insertar casos. El siguiente, ver, el siguiente, datos, donde se va a realizar una serie de rutinas, como por ejemplo, segmentar archivos o seleccionar casos. El siguiente menú, transformar. En primer lugar, tenemos calcular, donde se pueden hacer operaciones estadísticas, sumar variables, restar variables, multiplicar, etc. Luego pasamos al menú más importante del SPS, analizar. En primer lugar, tenemos informes, estadísticos descriptivos, donde vamos a ver frecuencias descriptivas, tablas cruzadas, gráficos, PP, que nos mire si los datos vienen de una normal, tablas, tablas personalizadas, comparar medias, donde están las diferentes pruebas, pruébate para una muestra, pruébate para muestras independientes, pruébate para muestras relacionadas, sanó de un factor, modelo lineal general, univariado, multivariado, medidas repetitivas, modelo lineal general, modelos mixtos, correlación, bivariadas, parciales, regresión, log lineal, redes neuronales, clasificar, donde están clúster, k medias, clúster jerárquicos, árbol, discriminante, reducción de dimensiones, factor, donde se ve análisis factorial, análisis de correspondencia, escalas, análisis de viabilidad, pruebas no paramétricas, así, aquí están todas las técnicas estadísticas que se pueden realizar, muchas de estas técnicas estadísticas están descritos en el libro, luego pasamos a marketing directo, gráficos, acá los gráficos más importantes pueden ser barras, barras en 3D, líneas, áreas, circulares, máximos, diagrama de cajas, diagrama de dispersión, histogramas, utilidades, ventana, y finalmente ayuda. Luego, vamos a hacer una descripción de la ventana datos, esta es la ventana datos, la ventana datos tiene dos vistas, la primera vista que pueden apreciar ustedes acá, vista de datos, en la vista de datos se van a ingresar todas las cantidades con las que se desea trabajar, y en la vista variable, vamos a hacer clic, se van a ingresar todas las variables que necesitamos trabajar. Una vez que ya hemos hecho una breve descripción, vamos a pasar a trabajar.